hola amigos bienvenidos a en la ruta la hermosa moneda recibió la etapa 10 del giro de italia después de 145 kilómetros recorridos desde ravena otro día de calma después del día de descanso el promedio de velocidad fue 38 kilómetros por hora y los equipos se siguen guardando y cuidando para lo que será las etapas de montaña finalizando esta semana y la siguiente semana la tercera la que va a ser la más dura y desgastante para todos dos valientes en la fuga desde el kilómetro cero fueron atrapados a 29 kilómetros el italiano Luca Covini del Bardiani y el japonés Hadushama del Nipovini Fantini el loto puso el paso faltando 5 kilómetros de meta para llevar a Roglic al cruce de los 3 kilómetros que ya permite mantener el mismo tiempo en dado caso de que llegue a haber un enredón una caída llevaron a Roglic cruzó los 3 kilómetros y ahí ya empezaron los velocistas a organizar sus trenes con miras a definir la etapa de hoy un enredón a falta de un kilómetro en el que se vio afectado el propio líder de la Maglia Chiclamino las imágenes parece ser que fue el propio Ackerman el que provocó la caída y faltando solo un kilómetro de meta en el que también se vio afectado el italiano del track Matteo Moschetti las imágenes como siempre les he dicho acá no puedo compartirles vídeo porque ya en alguna ocasión fui bloqueada y advertía de que si utilizo imágenes de transmisión me pueden sancionar entonces prefiero evitarlo si en otros canales lo hacen pues eso es bajo el riesgo de ellos pero acá yo prefiero dejarles el link abajo del resumen de los highlights del giro oficial para que ustedes vean pues como fue la situación de la caída y las imágenes pues lo dicen todos miren como llegó Pascal a la meta con su licra toda rayada y su cuerpo pues por supuesto también lleno de laceraciones el italiano del trek salió en ambulancia no se podía levantar estaba pues en muy malas condiciones pero hay que ver el parte oficial para mañana como se encuentra ya que mañana es la última jornada para disfrutar los puntos de la Maglia Chiclamino el ganador de la jornada fue el francés Arnaud Demar que hoy sumó 56 puntos los 50 de la etapa y 6 en un sprint especial esto deja súper reñida la clasificación de los puntos a sólo uno de diferencia con respecto al alemán la estrategia del FDJ fue llevar a Arnaud Demar por la izquierda mientras que por derecha iba el loto Soudal de Caleb Iwan Viviani cogió la rueda de Iwan pero al ver que Arnaud partió por la izquierda intentó cogerle también rueda y al final quedó segundo el tercero fue el hombre del Bora que venía trayendo a Pascal Aker Selig y como vio que se quedó su compañero pues no desaprovechó la oportunidad para que el equipo pues también estuviera ahí brillando y así fueran puntos que no le significaba de nada le quitaba además rivales para que Pascal Aker no perdiera tanto frente a los demás el más afectado que no pudo acercarse a esa puntuación que tanto anhelaba ya mañana como lo dije es la última oportunidad para puntear pero luego sigue lo más difícil para los velocistas y es superar la montaña para ellos hay un límite de tiempo tienen que superar esas etapas con determinado margen de distancia si no cumplen dentro del límite de tiempo establecido son expulsados de carrera y pierden todo lo que llevan hasta aquí entonces mañana se disputan los últimos puntos se define quién queda asegurándose de Zamagle Chiclamino pero el que esté en el podio un final tendrá que superar toda la intensidad de la semana que viene en cuanto a montaña ahora sí porque la cogieron tan suave hoy porque se fueron como tan relajados porque la velocidad no aumentó más de 38 kilómetros por hora porque lo que va a ser el viernes y sábado de esta semana es montaña brava aparte de eso las condiciones climáticas siguen empeorando ayer hablaban de recortar o de cambiar el recorrido de la cima Coppi que va a ser para el próximo martes en la etapa 16 debido a tormentas de nieve la nieve llegó a alcanzar 4 metros de altitud y por supuesto está cerrada por completo la vía han hecho limpieza, han trabajo de remoción de nieve pero es muy probable que la etapa sea modificada porque las condiciones climáticas pues tampoco ayudan a que los corredores tengan la seguridad que debe ser entonces está en veremos si la cima Coppi se mantiene en el Gavia o si va a haber modificaciones o por donde van a enviar el recorrido porque pues tienen que prever que también hay descensos y con la nieve cayendo pues el suelo, el asfalto se pone demasiado peligroso un factor que les va a afectar bastante en la etapa del próximo viernes es la altura recuerden que toda esta primera semana han estado prácticamente sobre el nivel del mar estuvieron en la costa de Tirreno, luego en la costa del mar Adriático y lo máximo que han ascendido es 250 metros ya para el próximo viernes suben a 2200 metros en el lago de Cerrú y bueno ahí ya las cosas van a cambiar porque nomás en esa etapa vienen 3 premios de montaña dos de primera categoría y uno de segunda categoría más el tema de la altura desde los primeros 50 kilómetros donde se encuentra el primer premio de montaña de primera categoría ya hay una ascensión de más de 1200 metros para el sábado la cuota de montaña aumenta a 5 puertos de montaña dos de primera y el final en puerto de tercera categoría pero el punto más alto en Col de San Carlos alcanzan a los 2200 metros llegan a Montevianco que es un campo de esquí y bueno la misma situación frío porque esas subidas a campos de esquí siempre están bajo sensación térmica de bajo cero todas esas condiciones tanto climáticas como de altura son las que los corredores en este momento están previendo y por eso se cuidan todavía de que no vaya a haber desgaste innecesario por eso hoy la cogieron suave para el espectador obvio es una etapa medio aburridora ver solo como pedalean y pedalean pero para ellos pues es de conservar energía al máximo desgastarse lo mínimo y cuidar a sus líderes mañana va a ser otra etapa de las largas largas también para el tema de los velocistas y no crean si ustedes están cansados imagínense los corredores de solo planear y planear acostumbrados a que en el Giro de Italia desde la salida siempre hay montaña Miguel Ángel López dice que está muy emocionado con que ya se acerque lo que es su terreno favorito y tiene muchas ganas de desquitarse con la montaña así que veremos cómo sale el Astana a cuidar a su líder y también cómo se dan las cosas para mí los equipos que están más alejados de Roglic deben unirse y estar ahí muy muy compactos para el tema del ataque y contraataque lo que es el Movistar con Richard Carapaz lo que es Astana con Miguel Ángel López y Michelton con Simon Yates entre ellos tres tienen que trabajar para que Nibali no se les vaya y para sacar a Roglic es de la única manera que pueden hacerle la encerrona y que el Jumbo se derrumba porque hasta el momento están muy fuertes han sabido sobrellevar toda esta fase de planear pero hay que ver cómo se van a defender ya en la montaña y cómo el mismo Roglic va a responder a los ataques de sus rivales que por supuesto no se van a hacer esperar al final de la etapa 10 se mantuvo Valerio Corti como líder general con la Maglia Rosa un día más suma 5 Maglia Rosa y vamos a ver hasta cuándo le aguanta si el viernes ya la historia cambia por lo menos mañana ya la tiene asegurada el domingo pasado con la contrarreloj la Maglia Blanca cambió ahora el portador es Nance Peters y en la montaña se mantiene desde el primer día en la contrarreloj Giulio Ciccone gracias por acompañarme, gracias por ayudarme a compartir estos videos porque esto ayuda a que la comunidad en la ruta crezca cada día los que apenas se están sumando, bienvenidos nos vemos mañana con el resumen de la etapa 11 así sea para velocistas, aquí los espero porque voy a hacer un análisis más detallado de lo que va a ser la etapa de sábado y domingo para que estemos súper listos, preparados para la montaña gracias por acompañarme, seguimos en la ruta Giro d'Italia, amore infinito